¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes de Transformers Kingdom World for Cybertron Cheetor de Bidsworth y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver en su modo alterno a este Cheetor el cual como sabemos, como su nombre lo indica, es una Cheetah y acá podemos verlo en su modo robot y como todos ya sabemos, su cola de su modo animal puede ser usada como un látigo y acá podemos ver la parte frontal del empaque de la caja de este Cheetor y la parte posterior del mismo empaque y acá podemos verlo en fondo blanco en modo robot y aquí en fondo blanco en su modo animal bueno, y acá podemos verlo en otro fondo en su modo animal también y acá podemos verlo en su modo robot en otro fondo también y podemos ver su látigo de cola precisamente bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno en su modo alterno, el cual es un... como todos sabemos es una Cheetah y con esto me despido, adiós, comifuera, chao y aquí a ver' Gracias por ver el video